Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer chilaquiles rojos. Vamos a ellos. Vamos a necesitar tortillas de preferencia de un día anterior para que no absorban mucho aceite, aceite suficiente para freírlas, epazote, unas tijeras para cortar las tortillas, 800 gramos de tomate salade o guaje, chiles guajillos, tres piezas que ya están desvenadas, ya no tienen semillas, están despepitadas, dos chiles morita o chile chipotle, un diente de ajo, un cuarto de cebolla partida en trozos. Aparte también para la salsa voy a necesitar lo que es un diente de ajo picado, un cuarto aparte más de cebolla, pero va a ser rallada, con el rallador de queso la vas a rallar. Aquí ya tengo preparado lo que es el caldo de pollo, en este caso no tengo caldo de pollo natural, pero lo hice con nor de pollo. Le puse dos cucharadas de nor de pollo para medio litro de agua caliente. Y para acompañar los chilaquiles vamos a necesitar queso fresco y media crema. Vamos a la preparación. Vamos a ir cortando las tortillas en triángulos. Vamos a partirlas con unas tijeras a la mitad, luego a la otra mitad. No hay que hacerlos tan chiquitos. Vamos a ir poniendo a calentar el aceite y un traste suficientemente hondo para poderlas freír. Ya está bien caliente el aceite. Vamos a ir agregando las tortillas cortadas ya en triangulitos. Y aquí mismo si se dan cuenta ya tengo preparado un trastecito con servilletas para que se vayan escurriendo conforme la vayamos sacando. Vamos a agregar los chiles guajillos. Vamos a mover y a bajarle a la lumbre, no queremos que se vaya a quemar. Y vamos a agregar los dos chiles morita o los chiles chipotos. Vamos a agregar los chiles. Deben de quedar bien doraditas, mas no quemadas. Vamos a irlas sacando. Vamos a dejar que se vayan escurriendo y vamos a seguir friendo las demás tortillas. Ya son las últimas tortillas para freír. Y vamos a empezar a preparar lo que es la salsa. Vamos a partir los tomates en trozos. Así deben de quedar los trozos de tomate. Ahora vamos a trocear lo que es el chile guajillo que ya está despepitado. Mientras vamos a ir preparando ya un sartén bastante amplio para poder sofreír lo que es los ingredientes. Ya quedaron cortados los chiles guajillos. Ahora vamos a preparar un sartén con un chorrito de aceite para ir preparando la salsa. Ya está muy caliente el aceite. Ahora vamos a agregar la cebolla. Vamos a cuidar de que nada más se acitrone. No queremos que se vaya a quemar. Vamos a agregar el ajo. Vamos a agregar los chiles guajillos. Y vamos a agregar los dos chiles morita o los chiles chipotle. Y vamos a agregar el tomate saladez. Aquí lo vamos a dejar que se sofría un rato para poderlo licuar. Ya se sofrío lo que es el tomate y ya se ablandaron los chiles. Vamos a licuarlos. Vamos a ir agregando lo que sofreímos, lo que es el tomate y los chiles. Y agregaré el ajo y la cebolla que ya están rallados. Al chile chipotle no lo voy a poner así con todo y semillas porque no quiero que pique. Así que le saqué las semillas y lo enjuagué tantito. No quiero que pique demasiado los chilaquiles. Yo sé que los chilaquiles es un platillo mexicano muy exquisito, picoso. Pero aquí casi no comemos mucho chile. Así que yo creo que con lo que va a soltar el chipotle, aunque le haya sacado las semillas, va a tener un picoso aceptable. Vamos a licuarlo. Pero si ustedes quieren que pique demasiado, le pueden dejar las semillas. Ya quedó listo. Ahora lo vamos a colar, pero vamos a preparar un sartén o olla donde vamos a preparar la salsa. Ahí es a donde la vamos a colar. Ya está la ollita esta, bien caliente. Y vamos a empezar a colar aquí mismo la salsa que ya licuamos. Aquí tengo el caldito de pollo. Le voy a echar un poquito a la licuadora porque le quedó un poco de salsa para poderla alinear un poquito. Esto es todo lo que quedó del gabazo de los chiles y de los tomates. Vamos a dejar que se sofría por un rato. Mientras vamos a agregarle lo que es el epazote. Una muy buena rama de epazote. Le vas a terminar de agregar el resto de caldo de pollo. Ya quedó lista la salsa. Vamos a retirarle lo que es el epazote. Para poder empezar a preparar el platillo, que son los chilaquiles rojos. Ya lo probé de sal y la verdad con el nor suiza quedó. No le hace falta más sal. Pero ahí es al gusto de ustedes. Si ustedes quieren echarle más sal a su salsa, pueden hacerlo. Vamos a acompañar estos ricos y deliciosos chilaquiles con un huevo estrellado. Le vamos a poner un poquito de sal. Y también con unos deliciosos frijoles refritos. Es momento de preparar los chilaquiles. Recuerden que siempre debe de estar caliente la salsa. Así, que esté como queriendo hervir. Estuvo hirviendo durante 10 minutos. Ahorita le acabo de bajar para poder empezar a preparar los chilaquiles. Esto debe de ser rápido. No te tienes que tardar con las tortillas adentro porque si no se van a batir. Es sumergir tortillas y sacarlas inmediatamente. Vas a agregar la porción que vayas a comer. Si quieres, le puedes volver a bañar y sacar. Así. Y ya quedaron listos. Listos para servir en un plato donde ya habíamos freído un huevo. Y vamos a presentar. Pues así quedaron nuestros chilaquiles el día de hoy. Espero les haya gustado esta receta. Compartan, denle like y suscríbanse. Y recuerden, todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!